Y con mucho amor, nuevamente, caricia Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?